Amigas y amigos, tengan todos muy buen día. Mi nombre es Óscar Alexander Parra Cortés, les voy a orientar en este módulo que la Universidad de Santo Tomás de Aquino tiene programado para el Diplomado en Administración de Conjuntos y Edificios, y abordar en este contexto de la presentación el tema de problematización de la convivencia y el sistema de seguridad y la salud ocupacional de la copropiedad. Abordaremos temas inherentes a lo establecido en la Ley 675 del 2001, relacionados con estos temas que son de especial dominio entre los administradores, miembros de asambleas y demás residentes de una propiedad horizontal. En los conjuntos residenciales o edificios ubicados en jurisdicción rural o urbana, se debe cumplir con lo establecido en la Ley 675 del 2001, donde establece como obligatoria la existencia del Comité de Convivencia y el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual busca el bienestar, la convivencia, además de la seguridad y la salud en el trabajo de quienes residen o laboran en la copropiedad. Por tal razón, es importante resolver la diferencia de manera pacífica utilizando los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los cuales están ampliamente referenciados en la legislación de Colombia. Por tal razón, se hará especial alusión para abordarlos en este módulo, donde desarrollaremos también foros y talleres que serán compartidos para el conocimiento y experiencia relacionados sobre este particular. Los objetivos generales de presentación se basan en primer término al resaltar la importancia de conocer y solucionar conflictos y mejorar la convivencia de una propiedad horizontal. Como objetivo 2, trataremos el tema de orientar al participante del diplomado para que adquiera sólidos conocimientos y orientación efectiva para la atención de emergencias en una propiedad horizontal. Inicialmente, como un primer tema del módulo, trataremos el acápice de la convivencia y la solución de conflictos en la copropiedad, ajustado en la ley de conciliación y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ya que ante esta instancia se pueden solucionar los conflictos o discrepancias que se puedan presentar dentro de la copropiedad. De esta manera evitar o minimizar recurrir a la instancia policial o despachos judiciales para solucionar diferencias incluso menores entre vecinos o residentes de la copropiedad. En la mayoría de países del mundo se ha masificado el uso de este tipo de recursos con el fin de hacer acercamientos, crear clima de convivencia entre los vecinos y residentes del sector, con el fin de acercar la sociedad a la cultura de paz, al respeto, la integración y sobre todo la tolerancia ante las diferencias culturales, religiosas y demás con arraigo sobre las tradiciones que por lo general conllevan a este tipo de divergencias. Por tal motivo el artículo 58 de la ley 675 del 2001, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales, establece que podrá incluir un comité de convivencia cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasión de la vida en edificios de uso residencial. Su solución se podrá intentar mediante la intervención de un comité de convivencia elegido de conformidad con lo indicado en la citada ley, donde intentará fórmulas de arreglo orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Asimismo se podrá acudir a los mecanismos alternos de solución de conflictos de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes que regulan la materia en la cual se expedirá un acta que tendrá la misma validez ante la justicia ordinaria. También abordaremos aspectos relacionados con el sistema de seguridad y salud ocupacional en la copropiedad. Se tratarán estos temas ya que en la propiedad horizontal encontramos empleados, visitantes, residentes, personal administrativo, monitoreo de las autoridades, además de otros factores. En un caso particular podrían estar vinculados a un caso de emergencia dentro de la jurisdicción. La importancia radica en poner en marcha un comité de seguridad y salud ocupacional, además de acompañarlo con una guía para el funcionamiento de este comité dentro de la copropiedad. Se plantea la importancia de la señalización, la capacitación, el mejoramiento continuo. El conocimiento de normas sobre el particular que aseguren la integridad de las personas sin distinco de su procedencia o de su función en la copropiedad. De igual manera será abordado el tema de elementos y demás recursos utilizados para este tipo de situaciones, asimismo los simulacros, el tema de atención y prevención de emergencias, fundamentalmente aplicado a las copropiedades. Además existen unos protocolos establecidos por la Dirección Nacional de Prevención de Emergencias y de otras que son de especial uso para los departamentos y municipios de nuestro país, los cuales también serán tratados en este diplomado. Como siempre, bienvenidos.